Un día te pido para que te salga Un día te pido para que te salga Tú decidirás, yo no te obligaré No, 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 dame una oportunidad De demostrarte quién soy yo Dándome una oportunidad Quiero que me conozcas Dándome una oportunidad Y veas que si te voy a amar Dame una oportunidad Te prometo no te voy a lastimar Gracias mujer por darme la oportunidad De entrar a tu vida Si mi amor me traes loco Por, por, por Te daría mi vida Nena mía Nena mía Te amo yo Desde la primera vez que te vi Si, si Me enamoré como un tonto Como un tonto Te amo yo Solo dame un segundo Solo dame un segundo para que me conozcas Dándome una oportunidad Tú decidirás Yo no te obligaré Dándome una oportunidad Dándome una oportunidad Te prometo no te voy a lastimar Te amo yo